...del diputado Juan Requesen, diciéndome que él era el encargado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado, por medio de Juntos Borges, que lo he mandado a usted. Diré lo que me han contado mis fuentes, y estoy bien informado, créanme. ¿Entrenaron en Colombia a los conspiradores? Sí. ¿Tuvieron dificultades en meter los drones a Venezuela? Sí. Sí, la primera tentativa falló, y por eso Requesen los ayudó sin saber que estaban tratando de meter unos drones con explosivos. Requesen no sabía, Requesen solamente tenía el contacto en el puente fronterizo y facilitó la entrada de monasterio a Venezuela. Los drones tuvieron que meterlos desarmados a Venezuela, por piezas, por partes, por distintas formas de entrada. Por eso este señor dice la verdad, y yo no lo voy a criticar porque no me puedo siquiera imaginar las torturas inenarrables que habrá sufrido para tener que contar su verdad.